Bien, a continuación vamos a presentar efectivamente un avance de investigación, una revisión de enfoques y métodos de evaluación de servicios públicos. Seguramente todos sabemos que Emmanuel Macron nuevamente ha ganado las elecciones en Francia. Sin embargo, un detalle menos conocido es que de acuerdo al Índice Europeo de Calidad de Gobierno de publicación reciente, las regiones francesas votaron por Macron cuando sus ciudadanos estaban ampliamente satisfechos con la calidad, la equidad y la imparcialidad de sus servicios. En contrario, Le Pen, su principal rival, ganó en la mayoría de las regiones en las que sus habitantes están mayoritariamente insatisfechos con la prestación de estos servicios. Asimismo, viendo las imágenes, se sabe que Francia es el primer destino turístico a nivel mundial y la segunda potencia agrícola. Además, este país dispone de infraestructuras, tecnologías y servicios públicos de calidad, así como una mano de obra muy calificada y altamente productiva. Podemos afirmar entonces que Francia es un buen ejemplo de estado del bienestar y de calidad de servicios públicos. En Perú, estudiamos recientemente mejorando el turismo, nos alcanzaron cifras importantes y nuestras agroexportaciones siguen creciendo significativamente. Sin embargo, tenemos un gran déficit de infraestructura, un incipiente desarrollo tecnológico y tortuosos servicios públicos que nos llevan a considerar si estas circunstancias afectarían expectativas y satisfacción de los ciudadanos. El caso francés nos permite introducirnos en reflexiones sobre la calidad de los servicios, revisar los modelos de calidad seguidos por países de referencia, considerar aspectos que pueden distorsionar la valoración de la satisfacción y el desempeño del servicio percibido por los ciudadanos, como el razonamiento motivado, las expectativas ciudadanas y la tipología de los servicios públicos. Finalmente, vamos a presentar de manera general la descripción de un modelo de medición de calidad de servicios públicos que hemos estado diseñando. Existe mucha literatura que relaciona el desempeño y la satisfacción percibida con la calidad de un servicio determinado. En estricto, el desempeño es la dimensión más objetiva y cuantitativa. Tenemos estándares de cumplimiento, grado de digitalización, productividad de los servidores, los costos y tiempos incurridos. Por otro lado, la satisfacción es la dimensión más subjetiva y cualitativa. Comprende el trato percibido, la experiencia o las experiencias previas, la información, la señalización, incluso el nivel de estudios y los ingresos. Así, en esta imagen podemos apreciar distintas estrategias de optimización, tanto del desempeño como de la satisfacción. Por un lado, la mejora del desempeño requiere de enfoques e instrumentos como design thinking, lean, normalización y definición de estándares operativos, digitalización, interoperabilidad, capacitación y enfoque hacia resultados. Por su parte, la dimensión de satisfacción utiliza metodologías como Customer Journey Map o mapa del viaje al ciudadano, así como la gestión de quejas, cliente incógnito, para identificar insatisfacción o puntos de dolor, donde aplicar mejoras y reformas a fin de lograr la satisfacción. Ahora, Morgan Song y Van Riesing identifican que un mejor desempeño de las entidades resulta en una mayor satisfacción de los ciudadanos y a su vez, esta mayor satisfacción incrementa la confianza en el desempeño de las entidades públicas. Por otro lado, un hecho evidente para diversos autores es que los países invierten más recursos para evaluar el desempeño del gobierno y de sus entidades a través de encuestas de satisfacción ciudadana. Es el principal instrumento. Particularmente en Estados Unidos, el gobierno está dedicando importantes recursos con este fin y muchos países lo están haciendo en el propósito de mejorar el desempeño de sus entidades utilizando datos de satisfacción de los ciudadanos. Es relevante destacar un concepto muy próximo a la satisfacción. Este es el de valor público. De acuerdo a Mark Moore, son las expectativas colectivas de los ciudadanos con respecto al gobierno y sus servicios. Castelnobo añade que el concepto de ciudadanos implica diferentes roles de las personas. Así son ciudadanos los formuladores de políticas, policy makers, los seguidores públicos, los usuarios o clientes, entre otros. Luego, Suisse Jimana y Andersona, investigadores nórdicos, proponen seis valores constitutivos. Estos son mejores servicios públicos, mejora de la eficiencia administrativa, capacidad de gobierno abierto, mejor comportamiento ético y profesionalismo, mayor confianza y seguridad en el gobierno, y mejora del bienestar y el valor social. En cuanto a los modelos de calidad más referidos, China es el país con más certificaciones ISO, también el que ha recibido más inversión extranjera directa, en el propósito de homologar sus servicios públicos básicos, como educación, salud. Ha definido estándares nacionales para servicios públicos básicos propuestos por su administración estatal para la regulación de mercado. En Estados Unidos, nace la calidad en las primeras décadas del siglo XX. Desarrollado, perdón, la medición de la calidad es un imperativo nacional y es desarrollado por la Sociedad Americana de Calidad, ASQ, aplican sus normas como también las hizo y tienen el modelo de excelencia Malcolm Beldritch. Asimismo, Japón ha sido uno de los países más aplicados en la implementación de la calidad, con un enfoque marcado hacia la optimización de procesos y la eficacia en los sistemas operativos y de servicios. Sus principales métodos para la mejora continua son Kaizen GP, que es gobierno público, Linn, entre otros, y su premio de excelencia es Edward Deming. Por su parte, Chile promueve la productividad y competitividad inspirados en ISO y en su programa de modernización del gobierno. Su modelo es gestionado por el Centro Nacional de Calidad, Productividad y Calidad de Chile, Chile Calidad. Argentina tiene un recientemente formulado modelo de calidad estatal con caracteres inclusivos y políticos. Luego, Perú busca la mejora de los bienes y servicios públicos para contribuir a la mejora de la calidad de las personas. Para ello, ha implementado la norma técnica de calidad de servicios públicos. Existe además el Instituto Nacional de Calidad, INACAL, que formula las normas técnicas peruanas y lo hace con mucha influencia de las normas ISO y AENOR. Como se puede apreciar en la tabla del lado derecho, en la mayoría de países europeos predomina el modelo EFQM y su derivado CAF para las entidades públicas. La Fundación Europea para la Gestión de la Calidad, EFQM, por sus siglas en inglés, fue fundada en 1988 por 14 empresas apoyada por la Comisión Europea. Actualmente, más de 3.000 entidades públicas europeas aplican sus principios. Es un marco para la autoevaluación de las entidades y sirve de base para evaluar las solicitudes al Premio Europeo de la Calidad. Asimismo, el marco común de evaluación CAF, por sus siglas en inglés, es una herramienta de gestión de la calidad total desarrollada por y para el sector público, inspirada en el modelo de excelencia EFQM. En general, todos estos modelos tienen similitudes y matices. Por citar, el modelo EFQM tiene un alcance más amplio. La visión, misión y estrategia organizacional, en cambio ISO, se centra en los clientes. Igualmente, EFQM pretende involucrar a los grupos de interés. Por el contrario, ISO a su personal. Sin embargo, en cuanto al liderazgo, enfoque a procesos y opresiones, la mejora continua y la gestión de interesados, tanto EFQM como ISO converge. Respecto a aspectos que pueden distorsionar las valoraciones de la satisfacción y el desempeño, y con ello distorsionar el diseño e impacto de las políticas públicas, tenemos en primer lugar al razonamiento motivado. Consiste en procesar la información a fin de construir argumentos que los lleven a una conclusión deseada, como indican Paaria y otros. Los individuos están motivados para buscar creencias y reglas que respalden las interpretaciones que desean. Incluso los lleva a refutar la información que contradice sus creencias. Un ejemplo básico puede ser, si somos hinchas de la U y de repente en un partido de fútbol el árbitro sanciona en contra nuestra, nosotros de repente vamos a estar sesgados por nuestros deseos de que ganen nuestro equipo y vamos a juzgar al árbitro y vamos a reclamarle, a pesar de que de repente objetivamente haya sancionado bien. Ese es un ejemplo de razonamiento motivado. Asimismo, el razonamiento motivado asume que son las motivaciones internas las que determinan las conclusiones, como el ejemplo del fútbol. En cuanto a las expectativas ciudadanas, Rock y Poyster señalan que la satisfacción no solo depende de la calidad, sino de las expectativas que se tienen sobre estos servicios. Así afirma Rodríguez y otros que dos servicios con la misma calidad proporcionará más satisfacción a aquel que se aproxime más a sus expectativas. Otros casos tienen que ver con el nivel de estudios o de ingresos. Estas personas pueden tener expectativas más elevadas o tener un nivel crítico superior respecto al servicio público. Un ejemplo, Arlette Beltrán, la vicerectora de investigación de la Unión Pacífico, tiene un trabajo muy interesante donde demuestra que en cuanto a satisfacción con la oferta formativa escolar básica en las zonas rurales, esta satisfacción es más alta que en las zonas urbanas. Explica la investigadora que tendría que ver con el hecho de que para ellos la escuela es como un lugar donde dejan a sus hijos a cuidar, al margen de los aprendizajes y otro tipo de motivaciones. En cambio, en las zonas urbanas, el objetivo del logro de aprendizaje sí es un determinante de satisfacción y evaluación por parte de los padres de familia. Esto sería tal vez un ejemplo de expectativas ciudadanas. Igual, las personas con mayores ingresos se asumen y que están mejor formadas se vuelven más exigentes con respecto a los servicios públicos. Otro aspecto que podría distorsionar las valoraciones son las tipologías de servicios. Por ejemplo, los no prestacionales y prestacionales. Generalmente las personas tienden a subvaluar el servicio no prestacional, aquel que consiste en tramitar una licencia, un brevete, el DNI. Se entiende que esto no reporta una gran utilidad y más bien exige un estrés tremendo siguiendo el trámite. Por otro lado, los servicios prestacionales tienen un mayor alcance de valoración porque son considerados más útiles o necesarios. Por ejemplo, el servicio de salud, los servicios formativos, los servicios de seguridad. Incluso, en el caso peruano, son los valorados como más críticos. Seguidamente presentamos un modelo de medición de la calidad de servicios públicos que hemos propuesto. Imaginamos a la calidad de servicios como función del desempeño institucional y de la satisfacción de los ciudadanos. Así, funcionalmente las entidades públicas ofertan servicios para atender la demanda ciudadana. En la lógica de calidad, las entidades permanentemente mejoran procesos, definen estándares, los documentan como logan y vuelven a mejorarlos. Esa es su dinámica. A fin de cumplir con las expectativas de los ciudadanos. Del modelo identificamos las variables claves desempeño y satisfacción. Luego, el modelo conceptual identifica distintos atributos del desempeño como de la satisfacción que impactan en la calidad del servicio público. El modelo propuesto, metodológicamente, a fin de identificar y priorizar objetivamente los atributos críticos, se utiliza la teoría general de sistemas. Así, se controla las interdependencias directas e indirectas de las partes que componen el sistema. Enseguida, mediante potencialización matricial, identificamos los atributos críticos más motrices y determinantes y explicativos, por supuesto, del sistema de calidad de servicio. A continuación, analizamos los resultados en un árbol estratégico que identifica matemáticamente las relaciones causa-efecto entre los atributos y determina cuáles son los óptimos para formular objetivos, metas e indicadores en el sistema. Esta es una tabla que muestra la estructura de variables utilizada. Se identifican como variables dependientes las nucleares o críticas, desempeño y satisfacción. A su vez, estas son explicadas por las variables independientes, el desempeño por el tiempo, la digitalización y la utilidad o resultado. A su vez, la variable dependiente satisfacción es explicada por las variables independientes satisfacción del ciudadano y satisfacción del servidor público. Recordarán que esto está acorde con la definición de ciudadano en extenso, que incluye no solamente al usuario o cliente, sino también a los distintos servidores, incluso a los policy makers. Ahora, en el modelo matemático identificamos también causas raíces de las variables independientes. Por citar, la digitalización y la omnicalidad apareció como determinante de las variaciones del tiempo. La omnicalidad y la estructura como determinantes de la digitalización. Por su parte, la utilidad y el resultado estaba explicada por la omnicalidad, la estructura, el costo, la digitalización y la utilidad propiamente. La satisfacción del ciudadano por el trato y la utilidad y la del servidor por la estructura y el clima organizacional. Todo esto fue, digamos, extraído de un proceso matemático donde participaron en la valoración de estos determinantes 17 expertos en políticas públicas y principales gestores de entidades públicas y fue validado por otra encuesta a 1.200 ciudadanos usuarios de servicios públicos. De hecho, este es un diseño que no quiero marearlos, simplemente era para que vean más o menos la información que se carga en la matriz operacional o el diseño funcional del modelo del sistema de evaluación. Así, por ejemplo, en Perú hay miles de servicios públicos, por eso se requiere de agruparlos en tipologías. Así, una de las tipologías para este ejemplo es la atención médica y el servicio es hospitalización. Para el servicio de hospitalización, nosotros hemos identificado los procesos de admisión de atención médica y también atención en la farmacia, porque son, digamos, en entrevistas con la gente de salud y minsa, muy comunes. Para cada uno de ellos, nosotros aplicamos una matriz operacional donde se despliegan estas variables del modelo tiempo, digitalización y utilidad para el desempeño y trato, utilidad, estructura y clima organizacional para la satisfacción, ¿no? Como, disculpen por lo complejo de la tabla, pero simplemente es para que vean ustedes las cabeceras indicadores, ¿no? Como decía, hay tres procesos, admisión, atención médica y farmacia, ¿no? Para cada uno de estos procesos, hemos identificado una matriz operacional para valorar la calidad de servicio del proceso, ¿no? Definimos indicadores, las unidades, el periodo de levantamiento de la información, aspectos vinculados al recojo. El logro que se va a contrastar con un estándar definido de cumplimiento para cada una de las variables. La brecha, ¿no? Es decir, si se cumple, si se supera el estándar o si hay un déficit. Luego, esas brechas van a ser ponderadas para identificar si se está en rezago, si el rezago es menor, entonces hay una oportunidad de mejora o si se está cumpliendo con el estándar exigido, ¿no? Luego, acá hay unas ponderaciones, hay unas ponderaciones, cada proceso tiene su propia evaluación y a su vez, cada proceso que integra el servicio de atención médica tiene también otra ponderación, ¿no? Y finalmente, que llegamos al índice de calidad de servicio del servicio de atención médica. Bien, acá hay ejemplos de salidas o reporteros, ¿no? De este sistema, donde se puede apreciar, por ejemplo, ya la carga de datos, ¿no? Y en rojo, información vinculada hacia el cumplimiento, ¿no? En todos los casos, siempre se despliega una matriz operacional para cada una de las variables dependientes de desempeño y satisfacción, ¿no? Y se cargan las métricas levantadas. Como decía, el sistema puede permitir identificar las brechas para trabajar sobre ellas, ¿no? Con técnicas ágiles u otro tipo de metodología de mejora de procesos, ¿no? También se pueden elaborar rankings, ¿no? Tanto por servicios como por entidades, ¿no? Entonces, esto es un diseño funcional que podría luego llevarse a un desarrollo ya de un sistema más maduro, con algoritmos, con inteligencia artificial, y que podría posibilitar tener información muy precisa de la calidad de los servicios públicos. Bien, es lo que quería mostrar y quedo a disposición, ¿no? En los comentarios de nuestra panelista y del público en general. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos los presentes. Hay varios amigos también. William, he estado escuchando tu presentación. Me parece bastante interesante el hecho de que ahora surja, en realidad desde hace unos cuantos años, la preocupación por parte de la entidad del Estado, vamos a decir, de cómo asume el ciudadano el servicio público, ¿no? Y una de las cuestiones importantes que trabajabas ahí era el valor público, ¿no? Que es una de las teorías que un poco rescata, una de las tendencias a nivel de investigación también que rescata la utilidad que puede tener para una persona, para un ciudadano, el hecho de recibir un servicio público, no como una dádiva, sino como un elemento que le permita tener un mayor nivel de bienestar, ¿no? Porque también tiene sus derechos adquiridos, ¿no? No en vano uno hace un pago de impuestos, ¿no? Y de allí es que surgen los servicios que presta el Estado. Y me preguntaba yo, ¿qué es lo que el ciudadano más valora? Has hablado del desempeño, has hablado de la calidad, ¿no? La satisfacción de la persona. El ciudadano peruano, que no es igual que el ciudadano francés, vamos a decir, porque ellos tienen un nivel de calidad, pues, este muchísimo más alta que nosotros acá, y entonces sus aspiraciones pueden ser un poquito distintas, están en un mayor nivel. ¿Qué es lo que quiere, lo que necesita realmente y lo que espera, lo que quisiera el ciudadano peruano, ¿no? Y creo que está mucho más enfocado por este tema del valor público. ¿Qué queremos? Queremos menos costos, ¿no? Tarifas más adecuadas. Queremos menos tiempo. Queremos ir menos veces. Queremos que los tiempos de los trámites disminuyan. Y, en fin. Y, entonces, estas son las principales preocupaciones que, obviamente, yo como ciudadana valoro más, ¿no? Quizá mucho más al hecho de que el trato y así, porque no es que quiera que me traten malo. Obviamente, eso lo doy por sentado. Pero si los procedimientos pudieran ser mucho más ágiles, incluyendo el tema de la simplificación administrativa, que también has trabajado mucho. Y todas estas cosas que pudieran ser mejoradas a través, has mencionado la omnicanalidad, la digitalización, que pudieran ser mejoradas a través de los cambios tecnológicos que se presentan y de todas las opciones que hay, ¿cómo encajarían, y no sé qué piensas al respecto, con las diferencias que tenemos a nivel de conocimiento, a nivel educativo, presencia de instituciones en el interior del país, ¿no? Creo que la gente en Lima está muy preparada para llegar a la omnicanalidad, llegar a la digitalización, y se nos hace, pues, genial poder trabajar desde el celular en la prestación de un servicio, ¿no? Pero me pongo a pensar, si acá en Lima tenemos el problema, por ejemplo, con los pasaportes, ¿no? Este servicio no prestacional del cual has hablado y que a veces la gente como que no lo ve mucho, pero que es importante. Este problemón de los pasaportes, este, en donde te dan en enero, te dan una cita para octubre, es una cosa terrible, pero si el ciudadano de Lima tiene problemas, ¿cómo está el ciudadano del interior del país, no? Y en términos educativos, y en términos de acceso, por ejemplo, internet, y todos estos elementos que hacen que incluso la idiosincrasia sea un poquito distinta, me pongo a pensar cómo el papel, el trámite difícil que se tiene para brindar un servicio de calidad, ¿no? Porque nos cruzamos con muchas cosas. Hay gente que dice, un joven de 30 años, por ejemplo, tiene su celular y dice, hazlo a través del celular, comunícame a través del celular, yo hago mi trámite. ¿Pero qué pensará una persona que tiene unos 60 años, que no está tan familiarizada, que tiene problemas con eso, se hace un poquito en chino, dada la variabilidad que tenemos en la población, prestar un servicio de calidad, ¿no? Eso me parece que es un reto muy grande. Y por eso también es importante el planteamiento del modelo para poder identificar quizá variables que pudieran servir de HAP, ¿no? Que pudieran ser asertivas para la toma de decisiones. Porque toda esta gran variedad que tenemos lo hace muy complicado, ¿no? Es un avance que tengamos investigaciones al respecto sobre esto tan importante y algunas veces neurálgico todavía en la sociedad peruana, como son los servicios de salud, los servicios educativos. Y como tú has comentado, hay muchísimos servicios que brinda el Estado. Pero, ¿cómo trabajamos eso, no? Estaba viendo los objetivos de calidad que colocaste en una de las diapositivas, en donde, por ejemplo, Dinamarca decía, buscamos que los servicios sean más eficientes y baratos, lo cual me parece una cosa genial, ¿no? Más eficientes y baratos. Alemania dice, lo que yo busco es mejorar a través de herramientas de gestión y ya se pone en herramientas modernas, benchmarking, todas estas cosas que logren mejorar, ¿no? Y creo que nosotros, como estamos en un nivel súper, súper, súper bajo de la calidad, creo que necesitamos ser mucho más agresivos en las propuestas que tenemos para la mejora del servicio público. Quería yo finalizar, a raíz del modelo que tiene William, hay algunos criterios, asumo, en el modelo para validar, para poder un poquito encontrar cuáles son las medidas estándar dentro de las cuales podríamos decir que estamos bien o que estamos mal o que estamos muy mal, ¿no? Eso, este, sí, tal vez lo puedes un poquito indicar porque hemos visto los valores ahí resultantes y sería interesante saber cuándo, a partir de qué valor estamos haciendo algún progreso. Creo que me he explayado mucho. Entonces, este, quedo atenta, William, muchas gracias. Gracias, Carmen. A ver, son varias preguntas. Primero, el tema este de los prestacionales y no prestacionales, ¿no? Y qué cosa se valora en un caso y en otro. Efectivamente, el análisis te permite discriminar y segmentar, ¿no? Por ejemplo, los prestacionales, el ciudadano valora más la utilidad. Es decir, si vas al hospital, no te importa que esperes horas de horas si te curan, ¿no? Igual pasa con la educación. A veces hay gente que está incluso dispuesta a pagar algo más, ¿no? Con tal que el resultado del proceso formativo sea bueno y que el padre de familia entienda que su hijo está bien formado. Igual con la seguridad, ¿no? En cambio, con los no prestacionales o transaccionales, el ciudadano es, digamos, más tendiente de optimizar el costo, el tiempo, porque entiende que la utilidad no la percibe como alta, ¿no? Salvo, efectivamente, hay casos muy particulares y si hay una urgencia por viajar, ¿no? Ahí el pasaporte tiene un mayor valor. Pero, este, en general, ¿no? Por ejemplo, sacar el DNI creo que para todos históricamente ha sido un trámite penoso, ¿no? Entonces, hay estos matices dependiendo de la tipología. Luego, es cierto que los objetivos de política en la mayoría de países es homologar el servicio, ¿no? Lo quieren hacer los chinos, lo quieren hacer los europeos, ¿no? Interesante que en China, por ejemplo, en su último plan quinquenal, Xi Jinping, ¿no? Ha actualizado estándares de servicios básicos. Ha apuntado primero educación, salud. Luego, respecto a las diferencias en cuanto a niveles educativos entre lo rural y lo urbano, efectivamente, ya lo decíamos, las expectativas en cuanto a los servicios varían, ¿no? Y ahí, por ejemplo, como decía, si tú vas al hospital de niños y ves tanta gente que, por la utilidad del hospital es capaz de dormir días o semanas afuera con tal de curar a su hijo, eso demuestra el valor que se da al servicio público, pese a que objetivamente para nosotros sería un servicio por lo menos cuestionado, ¿no? Quería también hablar sobre estos elementos que distorsionan las mediciones, ¿no? Nosotros propusimos un modelo, sin embargo, las valoraciones que dan los ciudadanos se ven afectadas por el razonamiento motivado, por las expectativas que varían de segmento a segmento, ¿no? E incluso también por la tipología de servicio, ¿no? Como hemos dicho. Entonces, la pregunta es cómo corregir o mitigar estas distorsiones, ¿no? Uno es justamente identificando la existencia, ¿no? De estos efectos y luego tratando de corregirlos, por ejemplo, las tipologías y las expectativas con información es un filtro, ¿no? Que te puede ayudar a ti a identificar o agrupar respuestas, ¿no? También tú puedes corregir los ponderadores, ¿no? De la satisfacción respecto a la utilidad y valorar de repente algún tipo de servicio más la utilidad que la satisfacción cuando esta de repente es demasiado subjetiva, ¿no? Quiero aprovechar para responder una pregunta de Angélica en el chat, ¿no? Respecto al valor de la calidad de servicios públicos y la política. Esa pregunta es fantástica porque justamente el razonamiento motivado no siempre es natural, ¿no? Muchas veces también es instalado, ¿no? Hay autores que refieren que, por ejemplo, uno decide o valora un servicio público en función al partido de tu simpatía, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy con el gorrito López, con Fernando de Soto, con Keiko, con ese bloque, seguramente ahora estoy pues este con el cuchillo en la boca respecto a todo lo que hace Castillo, ¿no? Creo que no solamente ellos, pero con mayor énfasis, ¿no? Y este grupo, ¿no? ¿Por qué? Se sienten que le robaron las elecciones, muchos elementos que abonan en que tengan este razonamiento condicionado. ¿Ok? Pero también hay autores que dicen que este razonamiento motivado y entonces indirectamente las valoraciones que hacen los ciudadanos pueden ser instalados por los medios, ¿no? Y si hablamos de medios, es claro que tenemos, ¿no? Una cadena de canales que por lo general apuntan al gobierno de turno porque hay un mecanismo monetario, ¿no? De contratación de publicidad que condiciona este tratamiento particular y que distorsiona la objetividad, por supuesto, ¿no? Hay opinólogos para ambos bandos políticos, y ciertamente toda esta información que llega a los ciudadanos hay también mucha literatura sobre fake news, ¿no? Y sobre las distorsiones que hay también en las redes, ¿no? Van afectando y van contaminando la valoración que hacemos nosotros no solamente los servicios públicos pero en este caso muy puntual sobre el desempeño y la satisfacción de los servicios públicos. Carmen también hizo una pregunta sobre los estándares, ¿no? ¿Cómo calcular los estándares? Bueno, hay procesos muy sofisticados que toman incluso mucho tiempo pero hay también soluciones muy prácticas como por ejemplo consensuar cuál es la mejor práctica entre entidades y asumirla esa mejor práctica como el estándar para que todo el resto converjan hacia ella, ¿no? Y ciertamente son de suma utilidad los estándares porque repito es una herramienta fundamental para la homologación, para la mejora continua, ¿no? y para tratar de manera más escalada las soluciones de política, ¿no? Es cierto y se habla mucho de que cada entidad tiene sus propios problemas, pero esa mirada me parece que no es muy eficiente, me parece más bien que debemos tratar de mirar todo el panorama, ¿no? Mirar el rompecabezas armado, ¿no? El rompecabezas desarmado, ¿no? Y tratar de imaginar políticas públicas generales. Si los chinos lo hacen con más de mil y tantos millones de habitantes y muchísimas entidades, ¿por qué nosotros no lo podríamos también ejecutar, ¿no? Judith, si me ayudas con algunas preguntas del chat, yo también puedo tratar de responder o con Carmen, sí que van dirigidas para ahí. Sí, profesor, muchísimas gracias. La siguiente pregunta de Luis es, en el modelo propuesto, ¿cómo se valora la relación existente entre la calidad del servicio y los recursos materiales disponibles por parte del servidor público? Sí, porque hay una subvariable que es estructura para todo lo que es este, digamos, el acondicionamiento físico, ¿no? Y también hay otra variable que tiene que ver con digitalización donde se valora entre estos aspectos los recursos tecnológicos, hardware, software, ¿no? que se dispone. Pero eso no va solo. También si nos referimos a la satisfacción del servidor, que también se incluye en el modelo, también el servidor, además de tener recursos físicos, ¿no? informáticos, valora mucho el clima organizacional. Es decir, que no tenga un jefe fiscalizador, sino que se sienta parte de un equipo que genera soluciones y servicio y atención a sus usuarios o ciudadanos, ¿no? Muchísimas gracias, profesor William. Siguiente pregunta de Roger Navarro. ¿Qué relación mantiene un deficiente servicio público con servidores públicos con escasa o nula preparación y con la atenuante que muchos de ellos ingresan por un tema de simpatía, política y no por mérito? ¿Y cuánto se refleja esto en los servicios públicos pésimos? Bueno, tomar gente que no es competente, ¿no? Es una manera de decir al pueblo que no me importas, porque no me importa cómo te van a atender, no me importa qué ministro pongo, ¿no? Un ministro es la principal cabeza de una entidad, ¿no? Y un ministerio es un ente rector a nivel nacional, ¿no? Con miles, incluso a veces cientos de miles de servidores y ciudadanos usuarios, ¿no? Entonces, creo que en la universidad y en las aulas nos queda muy claro que una organización tiene una ventaja competitiva en la calidad de sus colaboradores y cómo hay que trabajar en tenerlos actualizados porque son ellos los que hacen la calidad, ¿no? Entonces, si uno no presta atención a la calidad de servidores, si uno no los capacita, no les dota de recursos, porque también pasa que a veces hay buenos profesionales pero que no disponen de los recursos suficientes o de la autonomía suficiente para poder resolver problemas, ¿no? A veces uno está frente al problema y no puede actuar porque tiene que volver a hacer un trámite, una cadena de consultas, esperar a que vengan las respuestas y ya cuando llegó la respuesta el usuario murió. Muchas gracias profesor William. Siguiente pregunta de la señorita Graciel Matilde. ¿Qué opina del manejo de la situación política de nuestro país con respecto al control? Al control de la justicia para con las autoridades. Bueno, aprovecho la pregunta para una invitación a todos. Yo soy voluntario de la Contraloría. La Contraloría tiene una modalidad donde cualquier ciudadano se presenta como un voluntario, recibe una capacitación, le toman un examen y luego tú puedes apoyar a la Contraloría a evaluar servicios públicos. Por ejemplo, hoy he recibido un correo porque tengo que evaluar el recojo de basura en una municipalidad. ¿No? Hace más o menos doce años trabajé en un en un proyecto o una consultoría de medición de cumplimiento de las metas de modernización municipal en ochocientas municipalidades. Como eran ochocientas municipalidades las que habían que medir los partners eran la Defensoría del Pueblo y la Contraloría. Cuando nos reunimos con sus directivos y teníamos que estar en estas ochocientas municipalidades lo de la Contraloría nos dijeron de que ellos solamente tenían setecientos servidores. Ahora están son más de tres mil ¿No? Sin embargo esos tres mil no alcanzan para controlar las entidades públicas de gobierno central menos a las municipalidades ¿No? ¿Por qué tanta gente quiere ser alcalde? Porque el control es laxo y el control es laxo porque tal vez amenazan que se llevo a o si al control interno de la Contraloría siempre con otras prioridades ¿No? Yo creo que una responsabilidad como ciudadano es tal vez es tal vez para el que tal vez evalúen la posibilidad de ser voluntarios de la Contraloría el país no tiene dientes para morder la corrupción porque necesita efectivamente los gendarmes una Contraloría con de hecho un nivel más numeroso de colaboradores pero también sumado a ello integridad ¿No? Porque ya sabemos qué pasa a veces si se me acerca el policía ¿No? Lo más probable es que todavía ¿No? Ojalá que eso cambie y tenga que o me van a requerir un soborno ¿No? ¿Qué pasa en el Poder Judicial? Habrá un porcentaje pero todavía minoritario de jueces justos la mayor parte tienen comportamientos pues utilitaristas por lo peor es esa combinación de gente ideologizada y corrupta ¿No? Una mala mezcla pero el control de la vigilancia es tarea de todos en cuanto a ¿No? Carmen creo que hay un comentario sobre tu intervención Ok sí sí veo que Eloy también está observando también toma nota de esto que también que es una preocupación muy grande y la solución la verdad ¿Dónde está la solución? En parte la solución está en manos de la sociedad civil ¿No? Cuando elige cuando vota porque en buena cuenta cuando uno elige a un alcalde uno está eligiendo un gerente cierto que es un cargo político pero uno si elige a una persona que no tiene idea de qué hacer que nunca ha escuchado hablar de planificación que no sabe cómo organizar los recursos y no tiene idea de esas cosas este ya sabemos dónde va a ir ¿No? Entonces creo que lo mínimo es ir por el lado de de una votación mejor pero eso tiene un un elemento detrás que es el nivel de de información de las personas el nivel educativo también y el hecho de ponerse a pensar qué es lo importante cuando uno piensa en la gestión pública y también hay una cierta desidia de parte del ciudadano cuando dice no importa quién salga presidente porque igual yo voy a tener que seguir trabajando y haciendo mis cosas y entonces el hecho de pensar que lo que haga el sector público no le llega cuando no es así cuando nos afecta totalmente a través de la prestación de servicios públicos pero también la política pública y demás ¿No? Entonces esto creo que en parte ya viene con con una carga muy grande una brecha muy grande educativa la capacidad de informarse que tienen las personas para poder saber qué cosa es lo mejor cuando uno va a votar ¿No? qué nivel de preparación debe tener la persona eso y por el otro lado también el hecho de que se debe descentralizar la la gestión no en el sentido de solamente entregar dinero sino también llevar una cierta capacidad a las instituciones a los gobiernos regionales a los gobiernos locales este hacer visitas hacer entrenamiento porque esto que que por ejemplo decía alguien que opinaba cada vez que viene un nuevo alcalde lo que van a hacer es traer a su gente y quién es su gente la gente que lo ha apoyado y que ha estado pegando en las calles su propaganda y esa gente tiene algún conocimiento posiblemente no y eso es lo que lo que vamos a tener siempre entonces esto esta falta de objetivo general que uno tiene esa falta de visión que que tenemos como país en donde cada alcalde viene y borrón y cuenta nueva este nos nos pega pues muy de cerca ¿no? entonces por el lado hay que verlo más de manera más estructural que 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 coyuntural este tema ¿no? porque esto lo arrastramos pues este creo que desde que se formó la república ¿no? este desorden esta falta de de sincronización entre lo que se hace en un lugar y otro todo esto lo tenemos desde los problemas que tuvimos en la conformación de la república que es una cuestión histórica que da para mucho y que es la fuente la madre de todos nuestros problemas creo yo lo que tenemos en la en lo presente Sí ¿Querías un comentario respecto justamente eso ¿no? El Perú tiene una fragmentación administrativa ¿no? Por cada unidad administrativa son más o menos diez mil ciudadanos en Latinoamérica está de cincuenta mil ¿no? Por ejemplo en Lima nada más hay tres municipalidades ¿no? las de Callao ¿no? son más de cincuenta municipalidades eso es ilógico en cualquier por ejemplo Nueva York tiene un solo mayor es un solo alcalde ¿no? y esto genera eficiencia genera una mejor focalización del gasto público de la inversión ¿no? en cambio me hacen una pregunta sobre si la capacitación tiene que ver con la la evaluación de la calidad de servicio yo creo que sí ¿no? de repente no en todos pero en gran parte de los servicios porque dependiendo de tu grado de educación tú vas a entender qué características o qué atributos del servicio público puedes esperar racionalmente adecuadamente ¿no? y no te vas a dejar manipular ¿no? ¿no? esos bombardeos de de información por los medios eh que de alguna manera llegan a tener consecuencias sobre por ejemplo población que sale a marchar población que sale a bloquear una carretera eh de alguna u otra manera si no es por el pago o porque hay mucha gente que va a una marcha porque le dan eh algo en contraprestación es porque ideológicamente compra con mucha facilidad ¿no? ideas que que no son fruto de la evidencia ¿no? entonces ah creo que personas mejor educadas eh filtran más la información que les llega ¿no? o son mejores demandantes o son demandantes más más sofisticados de información de calidad ¿no? eh otra cosa adicional tiene que ver con la mirada de estanco de las entidades públicas ¿no? y las cadenas de trámites ¿por qué? por ejemplo cuando voy a sacar una constitución de empresa ¿no? yo tengo que ir a SUNAT eh tengo que ir a a a a a a varios a varios puntos ¿no? eh y donde voy la entidad me atiende me mastica y luego me bota y no está preocupada por los pasos siguientes o previos que yo tuve que seguir o que voy a seguir a efecto de concluir eh mi propósito que es eh poder operar como como una empresa ¿no? y a veces en una misma entidad ¿no? yo mostré el caso de la atención médica una cosa es el servicio ¿no? en el ingreso al hospital ¿no? en la admisión otra cosa es la atención que te da el médico ¿no? y otra cosa es el servicio en la farmacia y ahí entran en en acción distintos factores que no hay no hay recursos ¿no? que no hay remedios calidad de conocimiento o trato del médico ¿no? y en la admisión de repente no tienen la tecnología para la historia clínica para una serie de registros necesarios ¿no? porque hay rezagos en estas dimensiones más más tecnológicas y de datos ¿no? eh si en los países desarrollados y también acá en Perú en las corporaciones utilizan por ejemplo centro de servicios compartidos ¿no? a efectos de ganar eficiencia y también ahorrar ¿no? eh muchas municipalidades muchos ministerios se pueden juntar ¿no? y organizar una PMO para gestionar sus proyectos o usando la norma de mancomunidades pueden integrarse constituir una mancomunidad y proveerse mancomunadamente de servicios de recojo de basura de seguridad serenazgo compartir gastos ¿no? se generan economías externalidades energías y hay un mejor servicio a los ciudadanos ¿no? eh es cuestión también eh de ingresar a un puesto público con la voluntad de servir ¿no? si yo entro con la voluntad de de extraer recursos pues quiero todo opaco y nada transparente ¿no? eh yo les cuento como anécdota cuando he ido a algunas municipalidades que recién asumían ¿no? me llamó la atención de que el de recursos humanos me decía este me acaban de cambiar ¿no? porque llega llega un nuevo alcalde viene con su abogado su logístico ¿no? qué coincidencia ¿no? Judith no sé si hay más preguntas Muchísimas gracias profesor William sí un poco bueno hay más que nada hay algunos comentarios de parte de Graciel ¿no? personalmente creo que al país le falta educación en cuanto a política comentario de Cristina en opinión personal adolecemos de información y la información que se nos facilita muchas veces no es la verdadera y сказала la valoración de écbol no es la verdadera yo no es la verdadera la verdadera la verdadera nosotros taló sobre no la verdadera la verdadera y la verdadera y la verdadera